Bueno, esto es un poco juntarnos entre vecinos, por ya un poco no sentirnos incluidos en todo lo que es el pueblo de Roldán, como ciudadanos y vecinos, que no se hagan las obras necesarias, que no tengamos las calles transitables, que no haya zanjas, y bueno, un montón de otros detalles más, pero bueno, este es un pedido exclusivo por el tema de la transitabilidad, y que se pueda haber ingreso al barrio, poder salir, poder llevar a los chicos a la escuela, poder desarrollar nuestra actividad comercial y de vida social, así que bueno, un poco eso, un poco de cansancio de la gente, de no ver un poco de eco y respuesta hacia nuestro barrio. ¿Cuál es la respuesta justamente del municipio que le dan a estos reclamos? Bueno, mirá, a estos reclamos que vienen de vieja data, porque hace muchos años que ya vivimos acá, por ahora es nula. La que no han dado, que única te puedo decir es, quieren arreglar las calles, compren los escombros y nosotros les mandamos las máquinas. A disgusto se ha comprado alguna vez, porque verdaderamente uno tiene su fondo para desarrollarse en su hogar. Pero bueno, hemos puesto dinero y se han comprado escombros y se ha estabilizado un poco nuestra cara, por ejemplo, pero ya es un poco como decir, ya colmó el vaso, ya basta, no se puede vivir comprando uno, y ya uno paga sus impuestos y retribuye a la sociedad con su trabajo. Queremos que nos retribuyan a nosotros como ciudadanos, como vecinos, es totalmente legítimo. Y nosotros tenemos muchas dificultades en la transitabilidad y se ve afectado nuestro derecho a transitar libremente por las calles. Nosotros no podemos ingresar, hay problemas en relación al tema de los chicos para ir a la escuela, el ingreso de las ambulancias, hay muchos niños que están en tratamientos y no pueden estar ingresando a las ambulancias, o los chicos salir para los tratamientos, y esto perjudica la calidad de vida de los vecinos que vivimos en la zona del barrio La Casona, Villa Celina, en esa zona, Villa Ida. Digo, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora como vecinos para ver si se puede llegar a una solución por este tema? Acá, como dijo Damián, nosotros hemos estado juntando dinero para mejorar la mejora de las calles, pero consideramos que debemos ejercer nuestro derecho de ciudadanía a través del pago de los impuestos y estamos reclamando al Estado que se haga cargo de la mejora de esas calles. Nosotros vamos a seguir planteando este tipo de reclamos, esta modalidad de reclamos que estamos teniendo los vecinos, junto con la vecinal Alta Celina, este es un grupo de vecinos que estamos autoconvocándonos para realizar los reclamos. Estos y todos los reclamos que debamos realizar, porque este es uno de los reclamos que nosotros estamos haciendo en el barrio.